Dada la siguiente fracción, el ejercicio nos propone calcular su fracción irreducible. Para ello comenzaremos calculando el máximo común divisor de ambos números numerador y denominador y recordar que ya lo calculamos en su momento y que este valor era 15. Así pues partimos de la fracción y dividimos numerador y denominador por el máximo común divisor, esto es por 15. Si realizamos los cálculos, este será el nuevo numerador y este será el denominador, por lo que esta será la fracción resultante, fracción irreducible.